Bueno, pues vamos a aprovechar un ratillo que tenemos por aquí, ¿vale? Vamos a ver con qué vamos a encontrar y estando aquí hasta que os vayáis viendo. Voy a echar una panorámica para que veáis un poquito de qué estamos hablando. Voy a poner un poquito más para arriba. No voy a decir de qué se trata hasta que no pasen unos minutos, ¿vale? Bueno, pues la verdad es que mucho me habéis comentado que os gustan los directos que hago con unboxing y demás. Suelo hacer normalmente estas cosas por la tarde en casa cuando ya acaba la jornada. Ya ha pasado el día del trabajo, ha acabado ya lo más gordo y, bueno, cada ratillo, aunque sea media horita, pues me gusta de ver un poquito las piezas que tengo, las que voy ordenando. Esto es una serie que no voy a decir nombre, ¿vale? Os lo voy a ir mostrando, pero no voy a decir de qué serie se trata. Y sobre la marcha, pues ya vamos a ver si alguno de ustedes... Buenas, hombre, Sergio. Bienvenidos. A ver si venais qué serie es esta, ¿vale? Veis una caja, que es esta, que es de un vehículo. Que eso no lo vamos a abrir hoy, haré otro vídeo más adelante, pero lo que sí vamos a ver... ¡Ja, ja, ja! Los másters. Hombre, hay que darle un poquito a todo. De hecho, los másters los tengo que reordenar porque tengo... Buenas listas. Tengo que reordenar la colección de máster todavía. Tened en cuenta que lo que hago ahora... ¡Ja, ja, ja! No sé. Venga, Sergio. Adelante. ¿Cuál te parece que es? Secret World, efectivamente. A ver, Sergio ha dado justo en la diana. Vamos a ir sacando de aquí fiesta. Esta es una serie de superhéroes. Bueno, veis. Aquí está. Efectivamente. Manuel lo comento también. Es una serie de superhéroes de los años 80. De hecho, fue la primera serie de superhéroes de Marvel, concretamente. En este caso hablamos de la Marvel. Y las primeras figuras. Fijaros con la cantidad de figuras que tenemos hoy en día de Marvel Legends. Pues Doctor Doom lo vas a ver ahora mismo, Marcelo, porque es una de las que tengo por aquí. Esta es una serie que yo conocía poco y que investigando un poquito, la verdad es que me encantó. Me encantó. De hecho, os voy a mostrar... Efectivamente. Es como una Superliga de Eres Justicieros. ¿Os acordáis de los Super Power de Kennel? Los superamigos en América. Que estaba Superman, Batman, Robin... Pues esta es la réplica que hace Mattel. Pues vamos a ver la serie de figuras. Las vamos a ir... ¿Veis? A Doom, que está por aquí al fondo. Vamos a ir separándolas. Os las voy a enseñar y os voy a enseñar un poco la serie de qué trata. Hubo dos grandes oleadas, entre comillas, ¿no? Sabéis que eran como series de figuras que se editaron. Todos son de la Marvel, efectivamente. Estas figuras son todas de la Marvel. Si no me equivoco, todas pertenecen a la Marvel. Y lo que hicieron fue, a principios de los años 80, basado en los cómics de Secret World, que de hecho es un cómic, os lo he enseñado por aquí, por el canal. Pues editaron una serie de figuras. Si no, DC. DC no antes eran los de Kennel, que eran los Super Power, los superamigos en América. Son los mismos. Superman, Batman... Estos son todos héroes de la Marvel. Si alguien tiene más cosas que yo desconozca sobre esta serie, pues que nos lo comente, ¿vale? Os lo voy a ir enseñando. Creo que esta gran parte lo tengo aquí, pero tengo una parte que deja afuera. Si, si, esta colección en concreto está muy, muy bien. Os voy a enseñar la serie 1, que es lo que he ido coleccionando. De hecho, tengo ya la serie 1 completa, por eso he esperado hasta enseñarla. Esta es Doom, Doctor Muerte. Fijaros, esta es la figura. Quiero levantar un poquito la cámara para que la veáis un poquito mejor. Aquí está. Aquí. Esta es la figura. La figura, Doom, por ejemplo. Vamos a verla para que la mano no entorpezca la visión. Esta figura, hay que buscarla que tenga... Sí, de hecho en Blister también es una colección que mucha gente la tiene. No es fácil de coleccionarla, evidentemente. Esto, ¿veis? Esta pintura que tiene en el pecho, que tiene en el cinturón. Aquí he intentado buscar figuras que estos dibujitos, ¿veis? Aquí están un poquito borrados, pues hay que intentar que no esté borrado. ¿Veis? La producción pone aquí 1984. Aquí lo veis un poquito mejor. 1984, Marvel Comic Group France, hecho en Francia. Efectivamente, efectivamente. Esto fue una de las series coetáneas de Master del Universo, como bien dice Manuel. Cada figura tenía lo que era la figura en sí. Veis que la figura es una figura articulada. Están articulados la cabeza, se mueven un poco los brazos y las piernas, pero codos y rodillas no se mueven. Fijaros la diferencia con las figuras que tenemos hoy, por ejemplo, de Marvel Legends, que me parecen auténticas pasadas, las figuras de Marvel Legends. Pero lo bonito de estas figuras, de esta serie, es que fue los inicios de las figuras de superhéroes. Vamos a echar un poquito más para acá, para que lo veáis mejor. Así. En fin, en concreto, esta figura venía con un arma, que es esta, un arma muy sencilla, de plástico y con un escudo. El escudo, ahora os lo voy a enseñar, se abría y dentro, fijaros que lo que tiene... Esto sí, son todos de España. Esto todo lo compré en España. Hay poco, pero vamos, se puede comprar con cierta facilidad. ¿Veis lo que hace la imagen que está en el escudo? El escudo lo que tiene es como un fil transparente opaco o rayado en la parte anterior, en la parte de aquí. ¿Veis cómo suena? Y tiene dentro... Os lo voy a abrir a la grada para que lo veáis. Sí, sí, sí. Es que pone Fran, pero son españoles. Porque probablemente los que se distribuyeron aquí en España se fabricaron en Francia. Pasaba de comparación con Master. Sabéis que muchos de los Master que se vendieron aquí en España venían en la parte de atrás fabricados en Francia. Sin embargo, eran... Claro, efectivamente. Mattel, igual que con Master, utilizaba los bordes de Francia. Todas estas figuras son españolas. Exacto. Exactamente. Pues, ¿veis? El dibujo cambia. Es un defecto muy típico de esta... Como una especie de holograma de los años 80. En este caso... Hola, Antonio. Bienvenido. En este caso es de Doom. Cada escudo... Cada escudo pertenece a un personaje. Hay cuatro personajes malos que os los voy a enseñar. Lo tengo todo ya, porque me acaba de llegar uno y que ya con eso lo completo. Y cuatro personajes buenos, ¿vale? Doctor Doom es el capitán, digamos, el que le da nombre a la serie de los malos, para que me entendáis. Y en el blister venía lo que era el capitán Doom, este que está aquí, la pistola y un escudo como este. El escudo venía vacío, se abre y había dos o tres litografías como esta que se pueden ir cambiando. Os lo voy a enseñar porque tengo varias a mano, ¿vale? Este es Doom. Lo vamos a poner por aquí, para que vayáis viendo. Aquí, lo ponemos aquí a fondo. Mientras que os enseño, ¿veis cómo queda? Lo que veis aquí, la caja que estáis viendo, es una caja de un vehículo. Se llama Doom Roller, que os lo voy a abrir en un vídeo más adelante, para que lo veáis. De hecho, me ha llegado hoy y no me da tiempo de ver el contenido, si estaba completo o ni demás. Eso lo tengo que ver más tranquilamente. Y también tengo la Torre de la Muerte, que me parece una auténtica pasada y que os la voy a enseñar para que la veáis. Todos son figuras compradas en España, para lo que me preguntabais. Otra de las figuras. No las tengo ordenadas, pero, de hecho, he aprovechado el vídeo para ordenarlo. Aunque me faltan piezas, estoy viendo, que debo tener por ahí, por ahí atrás. Este es el Octopus, Doctor Octopus. Fijaros. El Doctor Octopus, que en este caso, viene con unos tentáculos en los laterales que se me han roto. Tengo uno suelto por ahí, a ver si os enseño. Pero, en este caso, me faltan los tentáculos de aquí. A ver si los consigo. Tengo uno. Eran cuatro. Que en un momento dado lo puedo reparar. ¿Veis también aquí atrás? A ver si os lo veis mejor. Aquí. 1984, Marvel Comic Group France. Igual que el que ha visto de Doctor Doom. A mí la figura de Doctor Octopus, como es este, me encanta. Es una figura que especialmente me gusta. Fijaros los colores tan bonitos que tiene. Es una figura muy sencilla, muy básica, con movimientos muy básicos de la cabeza, movimientos básicos de los brazos, de las piernas. Pero, a mí, personalmente, me encantan los cómics antiguos de la Marvel, de Sacred World. Me encantan. Me encantan también los blisters en los que venían estas figuras. Aunque los blisters no tengo ninguno. Esta figura la quiero hacer fuera de blister porque me gusta manejarlo. Y todas las figuras vienen con un escudo como este. ¿Vale? O todas tienen que venir con un escudo. Fijaros que lo que viene con el escudo depende del personaje. Aquí vemos a Doctor Octopus. ¿Veis? Y, en este caso, perdón, Doctor Doom. Y este es Octopus. ¿Veis? Que cambia según el momento. Os voy a enseñar cómo es el escudo por dentro para que lo veáis. Yo tampoco lo conocía. Tiene aquí una pestañita. Se abre. Y este es el escudo por dentro. ¿Veis? Que tiene un fil transparente. ¿Veis? El escudo Santonio tiene la tipografía propia de los cromos así con hologramas y demás que había en los años 80. No es casualidad. Es que realmente es igual. ¿Veis? Mattel, hecho en Francia, año 83. Aunque, como digo, esto es material español de aquí de España. Viene en cada uno de ellos, cada uno de los personajes, vienen con unos hologramas. Este está un poco doblado. ¿Lo veis? Aquí no hace el efecto porque le falta el escudo. Efectivamente, de los pastelitos. Y si os fijáis, tanto por delante como por detrás, tiene la imagen. Si, aquí llegamos un poquito más tarde. Os voy a poner, por ejemplo, esta imagen para que veáis como queda. ¿Vale? Este es el escudo. Este es el escudo. Se pondría de esta manera para que se viera. Fijaos que se ve tanto en el inverso como en el reverso. Lo puedes poner como tú quieras. Y traía, creo que eran unos tres hologramas por cada uno de los escudos. Se cierra. Se escucha el clic. Y ahora vais a ver. ¿Veis el efecto que tiene? ¿Lo veis como se mueve? Fijaros que este efecto no lo logra con el cromo sin el escudo. Será probablemente por este plástico que le ponen. Y fijaros, aquí se ven los tentáculos de todos los topos. Chulo, ¿eh? Y fijaros como agarra este vehículo que es concretamente el que tenéis aquí en el frontal. El Doom Roller. ¿Lo veis? Que os lo voy a enseñar en un vídeo que voy a hacer más adelante. A ver si lo hago este cien semanas y lo enseño para que veáis. Bueno, os tengo que decir que esta serie tiene unos helicópteros que son una maravilla. O sea, los helicópteros... Tanto... Había como dos facciones, ¿no? Las facciones de los malos y las facciones de los buenos. La de los malos, el Doom era el capitán. Y tenía tres alcohólicos. En este caso, estás viendo a uno de ellos. Y el otro era el Capitán América, que ahora lo vamos a ver. Con sus tres amigos o compañeros. ¿Vale? Ya vemos a dos de los malos. Que es Doom y Octopus. Aunque a este le faltan los tentáculos. La verdad es que los tentáculos quedan preciosos. Pero no es nada fácil de encontrar. Vamos a ponerlo por aquí apoyado. Para que vayáis viendo como va quedando. Fijaros que chulo. Y vamos a ver. Porque tengo aquí varios. Vamos. Aquí está, hombre. Este es uno de los clásicos. Este es Kahn. Es el tercero de los malos. Que de hecho este es el que yo... Sí, este es el que me quedo yo porque tengo varios repetidos. Pero este es el que me lo quedo. Y Kahn viene con un escudo. Que no sé si lo tengo por aquí. Es que tengo varios. Bueno, ahora lo iré poniendo. No los tengo a mano porque no los tengo ordenados. Los tengo que ordenar. Es que mientras acabo los vidros los voy ordenando. En este caso, este es Kahn. Kahn. Que si no me equivoco. Venía también con una pistola parecida a la de Doom. Este es el escudo. Aunque le falta el... Hombre, el Tenda. ¿Qué hay? Jeje. Esta pieza viene con una pistola. Creo que es parecida a esta. Que creo que debe estar por ahí. Tengo varias piezas. Como digo, vamos a ver varias repetidas. Y esta es una de las que tengo repetidas. En este caso. Tenía... Tenía el... El... El cinturón roto. ¿Veis? Porque... Tiene un enganche. Que hace que cierre el cinturón. Este está perfecto. Pero... A este le faltaba el enganche. Entonces he cogido un poco de hilo. Lila. Y lo he cosido. Pues los escudos... No, Antonio. Ahora te voy a enseñar. Los escudos de los malos. Son cuadrados. Pero... Los de los buenos. Son... Redondos y rojos. Es la diferencia. Los cuadrados grises. Son de los malos. Los... Del Doom. Y los de rojo. Son los de la serie de Capitán América. Veis que los... Que los... Los... Los escudos. Tienen una pestaña. Que es esta. Porque esta pestaña. En la torre de Doom. Que es como una especie de fortaleza. Que la tengo. A ver si os lo enseño. Para este fin de semana. Que con este escudo. O con esta pestaña. Se le daba al... Al... Unas aberturas que hay ahí. En la fortaleza. Y hace una serie de cosas. Y de trampas. Que son chulísimas. Este es Khan. Fijaros lo bonito. Me encantan los colores. El... Lo vivo que son. Y lo... Lo fuerte que es visualmente. Igual que los cómics. Es realmente lo que me gusta tanto de esta serie. Tiene la parte lila. Del... Las piernas. El escudo. Y... Sobre un fondo negro. A mi me parece esta figura de Khan. Esta es de las menos complicadas de encontrar. Y para mi una de las más bonitas. Os la voy a poner para que vayáis viendo como va quedando. Fijaros como va quedando. Estos son... Tres de los cuatro malos. Eh... Como os digo. Esto fue de principio de los años ochenta. Efectivamente. Hay un Spider-Man negro que pertenece a la serie 2. Esta que os estoy mostrando es la serie 1. Acabo de completar la serie 1. De la serie 2. Me faltan muchas figuras todavía. En total pueden ser unas veinte o cinco figuras. Tampoco son muchas. Eh... Para completar esta serie. Me falta... Aquí está. Vamos a abrir esta. Escudo multifunción. Sí, sí. El escudo estaba pensado para... Para que tuviera también un... Un efecto. Con la... Con la... Con la... Con la... Con la torre. Este es el... El cuarto de los... El cuarto de los... De los... De los malos. Este es magneto. En este caso... Tienen las articulaciones un poco flojas. Cuando lo compré. En el anuncio no pone nada. Pero... Sí que estaba un poco floja. Así que a ver si le pongo algo para que no esté tan... Tan floja. Igual que los demás. Veis. Está fabricado en el 84. En Francia. Y también este. No sé si tengo por aquí algún escudo. Pero este escudo... Iría... Ahí luego los tengo coordenados porque tengo varios escudos y varios hologramas. Luego si acaso los vamos haciendo. Bueno pues este es magneto. Es el cuarto... De la serie. Y esta serie que estáis viendo aquí. Los cuatro con el escudo gris. Este se me cae porque no... No se muestran las articulaciones fuertes. Entonces... Esta es la... De la... La serie 1. Perteneciente al comando de Doom. Tendríamos como he visto. Doom que es este. Que es el principal. Khan que es este. Octopus. Y este es magneto. ¿Vale? Igual que... Vamos si yo no lo recuerdo mal. Igual que la serie de... De los cómics. Luego... Aquí está. Vamos a quitar esta serie. Que ya la he visto. Y voy a enseñar la... La segunda serie. El... Está un poco desordenado. Porque como digo... He recibido las... Las piezas. Y justamente ahora... Le iba a ordenar. Mientras que lo ordeno un poco. Hace un vídeo para que también... Se vea en el canal. ¿No? Este... Es la base de... El... De la parte de los buenos. ¿Vale? Vamos a ver... La figura. Este es un Capitán América. Fijaros que... Que bonito. La verdad que esta figura también... Es muy bonita. ¿Eh? Es muy complicado de encontrar con... Con las líneas rojas. Ah... Completas. Con las estrellas de la parte de atrás. También con las estrellas y con las... Y con las líneas. Porque normalmente esto con el tiempo se acaba... ¡Hombre! Yo sé. Es que ahí. Encantado. Esto... No es tan fácil. Tengo de hecho varios repetidos. Hasta que he conseguido uno que me ha gustado ya al cien por cien. Y el... El escudo. En este caso es rojo. Veis que ya no es gris. El escudo de... De... Capitán América. Fijaros. El efecto que tiene. ¿Eh? Bien. Como decíais por ahí. Efectivamente. Como los cromos de... Vamos a quitar uno. Vamos a quitar esto de aquí. Como los cromos. Que salían en los pastelitos. Que tenían ese efecto de holograma. Esta figura de Capitán América está muy bien. Este es el escudo. Se abre. Y dentro... Vienen los hologramas. De hecho lo puedes cambiar si quieres. Una opción es... Intentar de coleccionar todos los hologramas de... De la serie. Que eso no es nada... Nada de fácil. Yo tengo... Algunos. Pero... No están todos ni mucho menos. Lo cierras. ¿Ves el efecto? En este caso es un efecto de movimiento. Como si la figura... Se moviera. Tiene que ir un escudo con cada una... De las figuras. ¿Vale? Yo tengo un escudo por cada una de las figuras. Aunque creo que holograma, holograma... No tengo de todas. Esta es la segunda de las figuras. El... En este caso... Es un Spiderman. Es un Spiderman curioso. Porque tiene una... Un efecto aquí de la cara. Un poco raro. Parece como una bichuela. Roja. Es un poco raro la cabeza. Pero... La verdad es que la figura es... Es bonita, ¿eh? Tenéis que tener en cuenta... Que esta figura es del principio del año 80. Y que no puede ser comparable. Por ejemplo, a las de... A las de Marvel Legends. Que estamos viendo ahora... Actualmente. Que son una auténtica... Maravilla. Y me encanta la serie de... De Marvel Legends. Lo complicado, como digo... Es de poder encontrar la figura... Sin... Que haya perdido el color. Que es lo más... Lo más complicado. ¿Veis? Todas están marcadas como 84... En Francia. De Marvel. La compañía que lo hizo aquí en... Bueno, la compañía original es Mattel. Yo creo que aquí también fue Mattel la que lo... Lo distribuyó en España, me imagino. Este es Spiderman. Fijaros que son dos de los iconos de... De los... De los dibujos. Capitán América. Spiderman. Esta serie en concreto, sí que es especialmente... Bonita. Esta... Es la tercera figura. Que le tengo que poner la... Los... Los escudos. Que todavía me faltan por completar. Esta... La cara está un poco borrosa. No he encontrado otra. Por ahora. Si acaso más adelante la intentaré cambiar. Tiene un poco borrado lo que son los puños. Un poco borrado también lo que es la cara. Si lo veis un poquito mejor. Y veis... Veis también que está un poquito borrado por aquí. Pero en principio. Me quedo con esta figura. No tengo otra de Iron Man. Tengo varias repetidas. Pero esta no... No la... No la tengo. Así que esta es de las que se queda conmigo. Me falta el... El... La parte del escudo que la debo de tener por ahí. Y hoy me ha llegado la... La cuarta y última figura. De esta serie. Que me acaba de llegar. Que esta. Especialmente. Lo vendo. Si no. Vamos a abrirla. Oye por cierto. Dadme a like a este vídeo. Porque así lo que hacemos es que... Si me ayudáis podemos hacer que más compañeros puedan ver vídeos. Aunque sean diferidos. Si le dais a like lo compartís en vuestras redes. Y más compañeros pues lo van... Hola Pablo. Bienvenido. Lo van viendo también. Vale. Marías por favor. Si le dais a like lo compartís. Para que el vídeo también se vaya difundiendo. Esta es la que me ha llegado hoy. Esta está bastante bien. Aun así tiene un poquito de defecto en la pintura. Está un poquito con defecto. Pero la figura está muy bien. Se mantiene de pie perfectamente. Esto iría también con un escudo rojo. Que lo tengo. Lo tengo también el de noverno. Lo tengo que completar. Y de esta manera. Tenemos a las cuatro figuras. De la serie de Capitán América. En esta línea. Hubo dos series digamos de figuras. Esta es la serie 1. Si, si. Es de la publicidad efectivamente. Si, Playmobil tengo bastante Pablo. Descuida que ya caerá en Playmobil más adelante. No es muy conocida esta serie. Y creo que realmente me parecen muy bonitas. Están estas cuatro figuras. Como estáis viendo. Las otras cuatro son las que os he enseñado. Al principio del vídeo. Son estas cuatro. Son la lucha de los superhéroes contra los supervillanos. Aquí lo estamos viendo. Y luego hay una serie 2. Que también creo que son otras ocho figuras. Que ahí tengo una. Pero me falta ver. Estos serían los supervillanos. Los cuatro que están aquí. Ochenteras completamente. Fijaos los colores. Los brillantes. A mi me maravilla los colores que tienen estas figuras. Y esto está completo ahora mismo. Le faltan los escudos. Le faltan los hologramas. Pero los tengo. Y es cuestión de ponérselos. Vale. Solamente. De aquí faltaría. Creo que de los topos. Le faltan los tentáculos. A Loverno le faltan las garras. Y creo que algún arma no me puede faltar por ahí. Pero en general. Es así como venía. A ver si os enseño la publicidad. Para que veáis. Como es la publicidad de los Secret World. Spiderman. Iron Man. Doctor Doom. Kang. Electro. De compra de contención. Se lo tiene dice. Pues. Hola Antonio. Te acabo también de ver a ti por aquí. Esta es la serie 1. Como digo. En principio. O. Me quedo con la 1. Y a lo mejor completo. Alguno. Más de la 2. De la 2 me ha llegado esta figura. Que me parece chulísima. Este es el duende ¿no? No recuerdo el nombre exacto. Si os acordáis de esta figura. Fijaos que bonita. Va también con un escudo de los grises. Porque este pertenece a los malos. Y. Igual también. Fijaros que bonita. Esto ya es la serie 2. Que esta incompleta. Luego ya. Aparte de esto. Pues. Tengo. Figuras repetidas. Mientras que lo he ido buscando. Lo he ido. Repetiendo. Aquí veis. A otro Comité en América. A otro Doctor Doom. Veis el juego también. Con los hologramas. Que lo tengo que ordenar ahora. Cuando corte el vídeo. Y aquí. Aquí tengo también. De hecho. Repetida. No es que me gusten más. Ni me gusten más. Antonio. Yo en principio creo que son dos líneas diferentes. Los Masters me encantan. Sobre todo por los. Esa línea de. Fantasía. Y de. Magia que tienen. Y. Me gustan estas líneas. Porque. Me recuerdan mucho a los comics. Que yo veía en los kioscos. De la Marvel de los años 80. Son dos líneas diferentes. Y cada uno tiene su encanto. No hace falta. No hace falta. Ni compararlo. Alguien. Simplemente es que. Disfrute con cualquiera de ellas. Estos líneas. Los tengo repetidos. Y estos dos también. Jajaja. Pues mirad. No sería una mala idea. Veis. Estos son. Figuras que tengo repetidas. Las utilizaré de caje. O las pondré en venta. Algunas de ellas. Para poder completar las series. Que me vayan quedando. Tengo por ahí más. Más escudo y demás. Que lo tengo que ordenar. Para poder completar las series. Y de vehículo. Por ahora. Tengo este. Que estáis viendo. Y también. Por aquí. Está. La torre. Vamos a sacarla. Para que la veáis. Pues. Si. La están en venta. De hecho. Ya la tengo en venta. Fijaros. Que esta es la torre de. La torre colgazada. De Doom. Que esta lo quiero enseñar. Cuando acabe. Estos días. Y. Venga el fin de semana. Vale. Aquí está. Aquí tengo más. Más piezas. Eso. Os lo montaré. Para. Para que lo veáis. Pero ya. En el fin de semana. Vale. Bueno. Pues. Espero que este vídeo. Os haya gustado. Porque. La verdad. Es que. Tenía ganas de. Ordenar un poco. Estas piezas. Y he aprovechado. Para que lo veáis. Conmigo. También. Un poquito. Vale. Se lo ha visto. En directo. Perfecto. Si lo ven. Disfrido. Pues. Me encanta. Que disfrute. Con vídeos. Como este. Lo dicho. Si ves. El vídeo. Me encantaría. Que le dieras. Un like. Pues. De esta manera. Me ayudarás a compartir. El vídeo. Con otros compañeros. Y que más gente. Pueda. Conocer. El canal. Escalectric. No voy al abasto. Con tantas peticiones. Pero vamos. Tranquilo. Que yo. Todas las apunto. Conforme vaya haciendo cosas. Os las voy ahí mostrando. Tengo mucho. Ahora invito a poder ordenar. Tengo mi colección de Heberman. Que la quiero ordenar. Recientemente. Perimovil. También lo quiero ordenar. Que más tengo. Los Secret World. Que son estos. Y Master. Que también tengo que ver. Todavía las piezas que tengo repetidas. Para ver con cual me quedo. Y con cual no me quedo. Como veis. Desde todas las colecciones. Tengo piezas repetidas. Lo que suelo quedarme. Es con una parte. Y la parte que esté repetida. O que no quiera. Pues la pondré. En venta. O hago cambio. En fin. O ya lo que. Lo que queda conveniente. Vale. Por dicho. Si me dais al like. Me ayudáis a que el vídeo se difunda. Que más compañeros puedan ver también el canal. El canal tiene ya más de 3200 y pico de suscriptores. Que creo que ya son bastante para un canal de ese tipo. Y me encanta poder disfrutar con otros compañeros. La verdad es que. No tiene nada que ver. El disfrutar. A ti Sergio. A ti. El disfrutar con más compañeros. Creo que es una de las grandes elecciones. De tener un canal de vídeo. Como el que tengo. Y que me gusta compartirlo con todos vosotros. Vale. Por dicho. Cuando tenga otro boquecillo. Hago algo por el estilo. Y por supuesto. Espero que estéis ahí al otro lado. Un saludo.